Música Hola amantes de los videojuegos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Momodora Vamos a continuar aquí, ahora sí, con audio y todo, y en serio, lo siento por la otra edición Ahora sí, este, posiblemente voy a ver una cámara rápida mientras voy a subir porque esto va a ser larguísimo Así que, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido y, que mamada, ahora sí, vámonos rápido Maldito Joder Ok, por aquí es ¿Cómo se acaba el mapa? ¿Con M? ¿O con M? ¿O con Z? ¿O con...? Que rápido lo derroté Oh sí Bueno, nuestra traducida ahora es aquí arriba Vamos a subir aquí arriba rápido Ah, pues... Ah, pues... Ahí está Ahí está No sé qué pasó aquí, pero... Ok, se está levantando ahí esa cosa y... Perdón, perdón, es que no sé cómo activa el mapa normalmente y... Esto es para ir acá... Aquí encontramos a esta persona que nos dice... No estoy asustada... No estoy asustada... Ok... Si no estás asustada es porque no estás asustada... Mmm... No es para acá cuando encontrar el jefe... Mmm... Hasta se abrió la puerta... Creo que antes estaba cerrada... Creo que antes estaba cerrada... Bueno... Dash... Súbete... 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 No menos... Aquí activamos este... Ok... Primero tengo que derrotar a este... Está loca... Oh, ya sé lo que hace este mejor... Ahí así lo dejamos... No, sí... Al huevo se la necesito... Aradea fuerzas... Entonces se pone con eso, ¿no? Ahí está... Listo... Perros... Uh... Si... Me la tragué toditita... Me la tragué toditita... Espérate... Inpeccionar... Necesito un bloque... Perfecto... Y aquí... Necesito otra cosa... Ok... Hola Roca... Ok... Otra pendeja... Y... Aquí está... La llave del jardín utilizada... Oh... Perfecto... O sea... Aquí está este el jardín... Oh... Parque de memoria... O... Parque de memoria... O... Y... Esto... Ay... Que mamadas... Vamos a ver si aquí hay un C... Aquí encontramos a esta señora que dice... La corte de arroyo... Ya ha estado ignorando... Desde el reino... Fue una maldición... Si quieres estar a salvo... No hagas fuera... O algo así... Ok... Acá ahí encontramos a otra persona... No se acerque... ¿Mmm? ¿Qué? Oh... Bueno... Parece suficientemente cuerda... Es una... Sacerdotisa... En busca de una... Audiencia... Con la corte real... Estoy... Pero bien... Ciego... Ahorita mismo... O no estoy leyendo bien... O no sé qué pedo... Pero... Se están fijando que tengo... Tengo poca HP... Y no me he curado... Así un mal loco estoy... En el estado actual... Llega... Al Castile... Es un... Una uga tarea... No encontrarás ayuda fácilmente... En esta ciudad... Pero... Mi maestra podría ser capaz de... Ayudarle... Guiarle... Mejor dicho... Ella vive en el interior del... Mon... Monasterio... En esta ciudad... Rodeada de gatos... Mmm... Significa que no puedo avanzar por aquí... Monasterio... No... Mira... Es que aquí está la... Una neofita... Busca la salvación... Si... Yo también lo lograría... Puedes lograr la salvación... En la... En la... Condenación... En... Entera... Donando a... Zanetzel... No... Una donación... De al menos... 15 minues... Se necesitaré por eso... Ah... Te las voy a dar... Estamos agradecidos... Te espero... Que encuentres la paz... Episoden... No... No... No te quiero... Te voy a dar... Puede que te hayas dado cuenta de que parte de la ciudad ha sido afectada por una maldición Esta área en particular ha sido evacuada y por ahora está deteriorada por culpa de los espíritus de los muertos Y así mis queridas plantas se han machitado hasta quedar en este estado He estado buscando esta extraña especie de insectos, una especie de insectos marfil Si llegas a encontrar con uno, por favor tráemelo, haré todo lo que pueda para recompensarte Ok, aquí hay agua Ok, iré abajo Bueno, por arriba no, quién sabe si puede ir Se pincé la placa otra vez No sé si para algo era eso Ok, vamos para acá Puras tumbas, eso Ok, es uno de nuestros amigas Mi querida Cecilia Ya no nos quiere hablar Ok, es la tumba de su amada Cecilia Eso es con él Ah, demonios Uy No sé si hay algo por acá No sé si hay algo por acá, pero... Uf Uf Voy a estar equivocada Hijo de tú Casi, pero no Bombadero, pero... Uy, tengo que hacer... Muy rápido Aguérdate Ahí está Ok, ahí abajo hay algo Pero... Ay... Yo siento que tengo de convertirme en algo para cruzar por ahí Ok, ahí hay un 6 Y no puedo alcanzarlo Como que no dijo Dijo la hada madrina Ah, no, si es... Ah, ira Ocupaba la llave del jardín anteriormente para cruzar por ahí Ok, no hay nada Perfecto Ya tenemos camino ¿Cómo abrí el mapa en serio con este...? Ok Ok, por ahí ya tenemos camino Vamos por abajo de la primera que encuentre Para explorarla Ah, maldito bombadero Ok, tomamos estrellitas Me falta una para tener 500 Este lo voy a matar rápido Rápido y sencilla Aquí Ok Este es fácil Esto Ok, ahí está Ok, este sí está Sí, ya sabía Ah Ahora sí, cúrate tantito Ok 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 Este era el mismo camino Así que No hay pierde Uh No los veo Ah Este murió solo Bueno, no tan solo Porque creo que lo empujó Ok, aquí es derecho Al dita sea Se está cubriendo Ahí así ¿Llegaré? No importa si me dieron Pero el problema es ¿Llegaré? Uy, si llego Ok Más Más calabacitas Perfecto Si muero aquí Me va a doler Hasta los huesos Uy Perfecto Ok, una tienda Pero primero Seis Ahora sí ¿Qué me vendes tú, amiga? Demonios No me alcanza la perla Otro día Compañera Ok Creo que Nos iremos Con otra La perla Pechugura Por si Ahora son siete Calabazas Lo que tengo Pero Porque siento Que La va a arrojar Bien feo Ah No Pachorro La Cuda Tiempo No No Como iba a saber Que iba a volver A aparecer No me rajo 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 Ven acá Venga Ahora ataque Varias veces Perfecto No me rajo Solo tengo que leer Sus movimientos Cúrate Perfecto Ah Demono No me alcancé La última Ya casi estoy leyendo Sus movimientos Ya casi estoy leyendo Sus movimientos Ya casi estoy leyendo Sus movimientos Ahí va Ahí va Va No No Son tres Ahora más son tres Esa risa ¿Qué significaba? Uy Uy Ah Rayos Vamos 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 Tengo que derrotar Esa maldita Loca Es que Ese ataque Es la que duele Más Ok Ya se lo estoy leyendo Ya se lo estoy leyendo Contra Me voy a curar A huevo Se lo estoy leyendo Se lo estoy leyendo Vamos 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 Sé que puedo Ríete de mi babás Ah Espérate No seas Genial Me voy a curar No más Por si acaso Necesito ser 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 Memorios No Cúrate Vamos Vamos Ya casi Ya casi Te puse Es un lugar Muy No otra vez Tengo que leer Perfectamente Esas bolas Es la única Que no es latino Y No soy Arbulero Eh Bueno Uy Cúrate dos veces Uy No Mi maíz No 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 Ok, si puedo atacar Pero Uy Uy Ok ¿Dónde estoy? Ok, estoy como Todavía como una especie de calabozo Pero Soy un No sé qué decir a esto No, en serio, no sé qué decir a esto Bueno chicos Ojalá que les haya gustado este video Porque la verdad a mí ya Ya no sé qué decir Sé que me gustan los gatos Pero ahora esto ya me sorprendió de más Creo que voy a gritar Nos vemos para la próxima chicos Chao No sé si voy a decir una cosa pero yo te lo voy a decir Ay, qué ternura Adiós No sé si voy a decirme Ya no sé si voy a decirme